Gracias, señores, vamos a continuar con asuntos de espectáculos, pero aquí en República Dominicana. Ahora estamos, para los amantes de la música electrónica, y que le guste también ahora ese mix de música que alaba mucho a Dios, estamos con Valentine. ¿Cómo estás, Valentine? ¿Bien? Valentine, a propósito de Valentín ayer, San Valentín, está muy chulo. Bienvenido, Valentín. Gracias, gracias a ustedes por siempre permitir que yo venga. Ya, ahora te sentaste en este mueble y eres parte de Expresso 47, eres bienvenido siempre. Puedo, o sea, me vas a apagar. Lo hablamos de la cámara. No, bien, bien, perfecto. ¿Cómo inicias, Valentín, iniciando? O sea, tenemos que decirle a la gente, y es una pregunta que a lo mejor suena cliché, pero la gente tiene que saber, ¿de dónde viene esta mezcla de electropop con música cristiana? ¿Es un estilo nuevo? Cuéntale un poco a la gente de qué se trata todo esto. Bueno, mira, realmente la mezcla de música que estoy haciendo viene como así, de forma natural. Son influencias que tengo de música, de escuchar música, o sea, estudio música. Y decidí hacer el primer CD de electropop. Eran ritmos que desde siempre me llamaron la atención. Pero uno como que nunca se puede encasillar, o por lo menos yo traté de no encasillarme en un solo ritmo. Y decidí como empezar a mezclar. La música electrónica tiene muchas vertientes. Y decidí ir tomando algunos, una que otra pizca de cada ritmo, desde dos step, desde música electrónica, desde el dance, desde el beat pop, en fin, muchísimo género ahí. Y lo mezclé todito y aquí estamos. Muy chulo. Tú dices que tienes cuatro años aproximadamente en esto de la música, ¿verdad? O sea, profesionalmente hablando, sí, tengo aproximadamente cuatro años ya. Cuatro años. Y este, tienes el video que vemos en pantalla. Sí. Tu último lanzamiento que va. ¿Más o menos para cuándo? Sí, ese es el video más reciente. Ok. Que pude lanzar. Y ya próximamente vamos a lanzar la canción que hice anterior. Que es Corriendo hacia él, me parece. Corre hacia él. Corre hacia él. Y me imagino que es el que tú estás promocionando ahora mismo. Sí, ese es el sencillo que estoy promocionando, que es para Dios. Ok. Hay una pregunta muy buena que es con relación a esta mezcla que tú tienes, con un ritmo bastante peculiar. Generalmente no vemos en música cristiana este tipo de arreglos y de mix que tú acabas de hacer. ¿Es de autoría tuya o tú buscas ayuda o apoyo en otros artistas? Bueno, realmente por ahora yo soy el que compone y coproduce, o sea, coproduce mi propia música. Muy interesante. Sí, 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 tú sabes, queriendo avalcar mucho. Pero realmente, realmente yo soy el que coproduce. Recibo la ayuda también de muchísimos productores. Desde Ariel Sánchez, desde Selector 7, desde Drilo. Si otro se me queda, pero hay varios. También está Medio Piqui, que son productores dominicanos buenísimos, con un talento inimaginable. Y un saludo para ellos. Estoy trabajando fielmente. Súper bien. Aparte de la música, nos comunicaste que estudiaste como profesión comunicación, ¿verdad? Sí, sí. No la terminé, pero... Ahí estaba, casi. Ok. Soy un comunicador frustrado. Un comunicador frustrado. No, para nada. No, no digas eso. Mira, y entonces nos dice también que tiene un centro de tatuajes. Sí, sí, ahí tengo un centro de tatuajes en la Venezuela. ¿Y cómo va esa transición? ¿De tatuajes a música? ¿Tú picas más canchón que la 12? ¿Cómo es? No, no, realmente el centro de tatuajes ya es algo como, ese es como el hijo mío y de mi hermano, o sea, somos socios, mi hermano y yo en conjunto. Tenemos ese centro que se llama Cano de Tatu, que está en la Venezuela, por cierto. Y nada, ahí es donde desarrollamos el arte. ¿Y cómo va esa transición, o sea, de tatuajes a hacer música cristiana? Hay una transición como que, que yo creo que tú me explicas, le explicas a la gente. Realmente, quizás mucha gente se preguntará, wow. Sí, yo sé que es una pregunta que mucha gente se hace. Bla, 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 muchísimos tabúes y eso, pero yo por lo menos tengo la ideología de que Dios me quiere como yo soy. Y yo realmente, la idea que tengo de Dios no es quizás como alguien físico, como alguien quizás que existió. Mi idea de Dios para mí es como la energía viva que tengo dentro, la energía que me lleva diariamente a caminar, es como la gasolina, el motor. Eso es lo que llevo de Dios. Entonces ya, el yo hacer este tema de correr hacia Él es como que todos podamos correr hacia la energía, podamos correr hacia algo bueno, podamos tener como esa unción, que yo la sentí. Yo nunca pensé que iba a poder escribir algo como lo que, lo que hice. Y déjame decirte que el material está muy bueno, es algo diferente. Es imposible poder escribir algo así, poder decirle a alguien, Dios te bendiga, bendiciones. Pero eso llegó, no fue que yo lo pensé de que voy a crear una canción cristiana, a ver si, wow, si me ganó otro peso, me pego. Fue algo que llegó y inmediatamente yo llamé a los muchachos y lo hicimos y ahí está. Valentín, tenemos, es corto el tiempo, pero yo creo que tú le digas a la gente, ¿dónde puede contactar tu música? ¿Dónde puede escucharte? A través de redes sociales, a través de algún contacto que tú quieras decirnos a nosotros y al público. El asunto de los tatuajes también, si te quieren, fue un programita para presentarte el comunicador casi ya. No, pueden contactar mi música en Twitter, arroba valentinemusica, para que lo entiendan bien, arroba valentinemusica y si es en Facebook, facebook.com slash valentinemusica. Ahí pueden encontrar la música, pueden descargarla. Este último sencillo no lo pueden descargar, pero las demás. Los demás sí. Ahí tienes que decir nueve proyectos futuros que tengas y decirle aquí a la gente de Espreso 47, ¿cuáles son tus proyectos futuros? Claro, estamos rodando el nuevo video de Corre Hacia Él, viene pronto, ya estamos comenzando a rodarlo, posiblemente dentro de un mes o dos meses ya estará listo y podrán verlo y vendrán muchísimos conciertos, muchísimas cosas buenas. Métanse a la página, agréguense, háganse fan y ahí esperen todo lo nuevo. Esperen a Valentín, pero por cierto, ¿tu nombre original cuál es? Porque Valentín... Te preguntamos Valentín, ¿de dónde sale Valentín? Mi nombre real es Gerald Pantaleón. De Gerald a Valentín. Algo, repito, ¿por qué? No, Valentín, un cuadro en la casa de un primo mío y cada vez que llegaba me topaba con el jodido diploma ese y qué sé yo, me vi en la necesidad de buscar un nombre para mi proyecto y dije, bueno, Valentín. Me gustó y ahí estamos. Ya tenemos un par de años con él. Muy bien, muy bien, Valentín. Y las rastras están tan mortales. Tiene un estilo bastante peculiar, muy chulito. Entonces, señores, simplemente dejarse, ser uno mismo, sean ustedes mismos. Si ustedes creen en algo, si quieren tirar para adelante en algo, créanlo. No se lleven de que si tú crees en Dios, tú tienes que tener tal o cual forma de vestir algo por el estilo, ¿no? Lo que vale es lo de adentro, lo de afuera es... Un adorno, ¿verdad? Un adorno. Un adorno, es como una armadura que protege lo que tú tienes adentro. Muchísimas gracias, Valentín. De verdad que muy buena tu música. Yo no lo digo porque estás aquí, sino porque afuera de cámara hablábamos las chicas y yo, que es muy bueno el material, el video está muy chulito. Muy producido y trabajado. Así que descarguen el video de Valentín y agréguenlo a todos los contactos que él dice.